Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques. Hoy es 24 de noviembre y ya son las 6. Pasada las 6. 18.03.04 casi de la tarde. En un día caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a hablar de parques industriales, de sustentabilidad, de un caso especial de desarrollo territorial a partir de un parque industrial, que es el caso de Rafaela. Y también vamos a hablar de cómo a través de las herramientas de capacitación y herramientas comunicacionales podemos pasar de la sospecha a la confianza. ¿Podemos? ¿Cómo? Bueno, vamos a tener una experta en diálogo interpersonal de la Universidad Austral, que más que nunca hay que trabajar dentro de las organizaciones y los parques industriales. Roxana Fantin va a estar con nosotros en este programa. Y hoy el equipo que me acompaña para el arranque es Patricia Malnati. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Lía, audiencia. ¿Cómo están? Aquí estamos con un día de mucho calor. Mucho. Pero bueno. Sí, sí, sí. No, contentos de poder estar acá, por lo menos de forma telefónica. La próxima ahí espero estar en el piso y siempre con temas que interesan a la audiencia de parques industriales. Y a todos, ¿no? Sí, exactamente. A todo el mundo porque, bueno, los parques industriales es el eje y es la lupa transversal que ponemos en este programa. Es nuestro propósito. Pero, como decía, es transversal a todos los temas porque al final es una comunidad de personas que están alrededor de la producción. Total. Con un montón de actores, la comunidad, el sector público, el sector privado, el industrial, el proveedor, el que le da servicios, los empleados, bueno, las ONG. Así que hablamos de cuestiones que interesan a todos estos actores. Y mañana, ¿qué se celebra? A ver, contame porque... Sí, es un tema difícil, tal vez. Sí, que no es una celebración, en realidad. En realidad, sí, se celebra el Día Internacional. Es una celebración que habla del Día Internacional, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Es algo que se celebra anualmente desde hace muchos años y sirve para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Realmente es una fecha que conmemora un hecho trágico, el crimen de varias hermanas que fueron asesinadas en el año 1960 por el dictador Trujillo. Un tema doloroso. Y bueno, lo traigo porque me parece que es importante. Vos recién hablabas del lugar de los industriales, de las industrias, de quienes forman los parques. Y me parece que tenemos quienes lideramos nuestras compañías o un espacio como es la administración de un parque, donde también trabajan mujeres y hombres. Tenemos la responsabilidad, el compromiso de caminar en este sentido logrando acciones, sensibilizando, capacitando sobre temas para poder erradicar definitivamente y poner fin, ¿no es cierto? A todo lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Nosotros hablamos en desarrollo sostenible, yo siempre les traigo la agenda. La agenda tiene uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 5, que habla de la igualdad de género. Ahí Argentina ha tomado el compromiso de reducir y de trabajar por la eliminación de la violencia contra la mujer, definiendo indicadores, o sea que es un claro propósito de Argentina de trabajar en estos temas. ¿Y por qué hablo de la agenda, no? Porque digo, y de la violencia. ¿Por qué traigo los dos temas? Porque la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz, ¿no? Y al igual que el respeto por los derechos humanos de mujeres y niñas. Entonces, la promesa de los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar que nadie se quede atrás, no va a poder cumplirse, si no ponemos fin a la violencia contra mujeres y niñas. Entonces, creo que quienes lideramos la industria, quienes participamos de una gremial empresaria, quienes estamos en parques, ya lo digo, en la administración de parques, podemos trabajar en principio sensibilizando al conjunto de los participantes o de los miembros de nuestras instituciones, de nuestras empresas, acerca de qué se trata, capacitando. Exacto, eso estaba pensando, digamos, mientras vos planteabas el tema que es sumamente importante, que hay que dar un gran paso en ese sentido, en saber, en aprender, en sensibilizarse y en entender. Que es, digo, yo en lo personal también, aunque sea autorreferencial, digamos, me llevó todo un proceso a entender las cuestiones de sesgo también. Porque uno dice violencia para la mujer y tal vez lo asocia con algo, digamos, muy visible, algo físico que, por supuesto, hay que erradicarlo, pero también hay muchos tipos de ejercer esa violencia. Y algunas son muy sutiles, inclusive que las mujeres ya lo toman como habitual y como normal. Entonces sería interesante también trabajar en eso. La violencia se puede manifestar de forma física, sexual, psicológica. Y, bueno, incluye, no sé, la violencia por un compañero sentimental, la violencia sexual y el acoso, la trata de personas, el matrimonio infantil. Hay muchos temas que hacen, ¿no?, a la violencia de mujeres y niñas en la sociedad. Pero hay otros temas que hay que trabajar, que hacen a la violencia laboral, ¿verdad? Y, bueno, es muy importante que las empresas traten de trabajar estos temas, de capacitarse. Nosotros tenemos a la doctora Escarimbo, lo que nos ayuda siempre a entender de qué se trata. Pero también utilizar las herramientas que nos facilita, por ejemplo, el Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo. En este caso hay una guía de trabajo para erradicar la violencia, para casos de violencia, para entenderla. Hay un programa que se llama Tolerancia Cero, al cual las empresas y organizaciones y parques se pueden adherir para trabajar los temas. Bueno, el Convenio 190, que ya lo hemos conversado. Digamos que hay herramientas que hay que trabajar, que están a disposición, ¿no? Para poder disminuir este tema, que es realmente una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y devastadoras. Es muy duro recuperarse de algo así. Sí, sí, totalmente. Esa guía es muy buena, las herramientas también las vamos a ir contando también con más profundidad. Vamos a poner el portal de Conexión Parques, Lía, ¿te parece? Sí, totalmente. Las vamos a subir. Sí, pueden entrar a la página del Ministerio y buscarla. Igual en estos días hay muchos eventos que se están llevando a cabo para concientizar sobre el tema. Y otro algo muy importante, Naciones Unidas también tiene una campaña muy importante sobre este tema. Y que son 16 días prácticamente de activismo, ¿no? En donde, bueno, se escucha la voz de supervivientes, de las asociaciones, movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Realmente esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Con mucha seriedad y con apertura, digamos. Sin prejuicios, sobre todo sabemos que el sector industrial es uno de los más masculinizados, el que viene más atrás en lo que es la incorporación de mujeres, incluso en las mesas de decisión y de dirección. Con lo cual, digamos, convocamos a todos esos directivos, líderes de pymes, a que bajen la barrera, bajen los prejuicios y puedan por lo menos empezar a escuchar de qué se trata. Sobre todo, insisto, estas cuestiones sutiles que parecen normales en la dinámica de una empresa. O que, bueno, si toda la vida se hizo así, toda la vida, bueno, se minimizan. Pero poder tomar dimensión y empezar a entender qué pequeñas acciones se pueden hacer para ir cambiando la mirada sobre un aspecto. Y eso tiene un impacto tremendo en la persona, en las mujeres, en los compañeros, en la empresa. Digamos, eso hay que trabajarlo ya. Sí, decirte algo. Mira, cuando hablamos de industria, en una industria diversa como la que tenemos, y tan importante en volumen, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la industria, si toma los temas, es un motor, tracciona fuertemente. Exacto. Entonces, creo que tenemos que seguir concientizando a los líderes de la industria, de los sectores, de los diferentes sectores, de los parques, para que pongan sobre la mesa estos temas. Totalmente, totalmente. Patricia, muchísimas gracias. No sé si te quedás en el programa o te despido. ¿Cómo estás de agenda? Tú dirás. Me quedás un ratito acompañándote. Bueno, espectacular. Bueno, yo enseguida ya va a estar con nosotros nuestro primer entrevistado. ¿Cómo no? Y mientras nos ponemos en contacto con él, y a propósito que estás en nuestro programa, hace poco ARLO, que es la asociación logística, digamos, de referencia del sector, hizo su evento, su jornada anual. Y lo interesante, digamos, lo diferente, es que resaltó que tenía carbono neutro, ¿no? Entonces, bueno, que es otro gran tema. Bueno, ¿qué se trata esto? ¿De qué se trata? Acá en la nota decían, bueno, ¿qué significa hacer un evento con carbono neutro? No sé si vos nos podés ampliar un poquito rápido sobre este tema. Mira, a ver, lo que vamos a hacer, digamos, lo que intentó es transformar, minimizar, de alguna manera, los impactos ambientales, ¿no?, generados por la operación que lleva adelante. Entonces, ARLO quiere alinearse con estos objetivos globales, con alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono. Entonces, bueno, está trabajando y está viendo todas las acciones que van llevando adelante, como por ejemplo, cómo compensan los viajes en auto, la cantidad de asistentes, el uso de material descartable, la cantidad de residuos durante el evento, ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los temas que vos podés considerar para analizar cuál es la carbono neutralidad del evento que vos estás llevando adelante. Cada uno de esos temas. Nosotros vamos a traer la semana que viene la otra, una especialista para que nos cuente exactamente qué es la carbono neutralidad, cómo se mide la huella de carbono de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto, para personalizarlo y también decir, bueno, cómo bajo esto a la empresa. Así que me parece fantástica la propuesta, Patricia, de poder tocar el tema con más profundidad y cuestión concreta para orientar a quienes nos escuchan. ¿Te parece? Sí, me encanta porque no es mi especialista. Totalmente. La carbono es mi especialista, así que debemos al especialista. Te cuento que tenemos como un delay con vos en la comunicación. Pero bueno, ahora ya tenemos en línea el licenciado Gustavo Pieroni, Pieroni, secretario de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación Competitiva de la Agencia de Rafaela y coordinador de uno de los parques industriales de Rafaela. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gustavo, Lía, Gelfi, Patricia, Malnati. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, estamos a disposición para charlar un poquito de este tema que a todos nos gusta tanto. Sí, sí. Nosotros especialmente somos el único medio especializado en parques industriales que estamos de forma constante hace cuatro años poniendo la lupa para nosotros hablar con referentes como vos, que están en el territorio y todos los días llevando adelante un parque industrial. Para nosotros es fundamental. Así que agradezco la comunicación, Gustavo. Y quiero preguntarte, digamos, al tema lo planteo como el parque industrial como eje para un desarrollo territorial. Y Rafaela, el caso de Rafaela, es muy emblemático. Contame un poco por qué, para nuestra audiencia, en realidad, que tal vez no conoce a Rafaela. Me parece excelente. La verdad que es como decís vos, el tema del desarrollo local, la relación público-privada, es un poco las características que tiene nuestra región, ¿no? Nuestra tarea específicamente. Yendo concretamente al tema de parques industriales, yo te hago una breve historia porque nosotros hablamos un poco ya de área industrial y no tanto de parques o de PAER. Rafaela tiene una industria que está compuesta por dos parques, un tercero que se está desarrollando y un desarrollo privado que hace aproximadamente 120 hectáreas. Tiene de la década de 70, en la provincia de Santa Fe, por estas políticas de transmisión industrial, se crean cinco parques en la provincia, dentro de esos cinco se crea el parque industrial de Rafaela. Hoy, ingeniero Víctor. Ese parque en los 80 se empieza a completar, había empresas que inventaban radicación. Esto era, perdón, el parque anterior, el parque industrial de Rafaela, era un desarrollo de la provincia que posteriormente, al estar completo, pasa a ser un consorcio de administración y cada empresa compraba, obviamente, su terreno y una parte indivisa. Con una ley de parques, una vieja ley de parques, donde únicamente permitía la instalación de empresas industriales. Así es como, bueno, desde el estado local, estamos hablando de la década del 80, principios del 90, se empieza a desarrollar, fundamentalmente en la década del 90, se empieza a desarrollar, por lo menos en papel o a diseñar, lo que sería un nuevo parque industrial, pero con otras características, como ser la posibilidad de tener los servicios que estén vinculados a las industrias, la parte comercial también, la parte educativa. Y hoy, y bueno, en el año 96, se genera ese proceso, y en el año 97 se crea la ordenanza, donde se crea el proyecto de actividades económicas, y donde el estado local, estamos contextualizando, ¿no? Deja del 90, donde el estado empezaba a desaparecer, el estado local de la ciudad de Rafaela, aparece, tiene una apuesta muy fuerte para el desarrollo de infraestructura para la producción, compra 44 hectáreas en ese momento, y comienza a hacer todo un desarrollo. Para que usted dé una idea, los primeros lotes que se venden, se venden sobre Spine, en el año 2001, estamos hablando de noviembre, en el 2001 se venden, todos sabemos lo que ocurre después en nuestro país, ¿no es cierto? De esos proyectos que se han firmado, queda uno en pie, y el resto, bueno, obviamente, todo lo que ha pasado en el país, se cae. En el 2003, el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Perotti, asume como intendente de Rafael nuevamente, y comenzamos con todo un proceso de rediseño del parque de actividades económicas, cambiando ordenanzas, haciendo ordenanzas, sancionando, perdón, ordenanzas que tengan fundamentalmente la premisa de evitar cualquier especulación en goliaria, es decir, que aquella persona que necesitaba un terreno, que necesitaba construir una alponcia, porque realmente necesitaba para producir, y no para comprar, esperar que suba el precio, y venderlo, o después construir un galpón y futuro en alquilarlo, así que nosotros endurecimos toda esa cuestión de ordenanzas, no permitir las titulaciones hasta que tengan un determinado avance de obra, pero bueno, también era bastante duro la posibilidad de dar toda la infraestructura que se necesitaba, si bien tenía una infraestructura básica, como se dice, dotación de energía, desagos pluviales entubados, iluminación, cerco, las calles seguían siendo de rimpia, con corón puneta, teníamos más de 40 empijos guayas, y bueno, ahí es cuando aparece el programa de parque interés del Bicentenario, y entonces empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Producción de la Nación en ese momento con este programa acá, y fueron sacando unos cuantos ANR, fueron permitiendo dotar de mucha infraestructura, también ahí todas estas cuestiones siempre conversadas con los empresarios, para qué obra hacíamos, por dónde arrancábamos, generamos una ordenanza con ellos, donde era un sistema solidario de infraestructura, que era independientemente de quién le toque la obra, todos pagaban, entonces los empresarios se reunieron, por ejemplo, a parar qué calles se pavimentaban, entonces se reunieron entre todos ellos, con un policía, iban sacando a ver qué calle le tocaba, y esos mismos reordenaron la prioridad de las calles, pero todos pagaban. Claro, qué importante lo que estás diciendo, porque muchas veces hay agrupamientos industriales que no salen adelante, o que están, porque no está esa mesa de diálogo también entre los beneficiarios, que son los empresarios, y con esa generosidad, por un lado, para el bien común, digamos, y el aporte, ver todos alineados al mismo futuro. Totalmente, es decir, fíjate vos, lo que vos estás diciendo, nos pasa en los últimos años, donde hicimos una inversión muy, muy grande de infraestructura, donde, bueno, se permitió conectar todo el tema de videocámaras, para la que está conectado con el centro de monitoreo de la ciudad de Rafaela, el cambio de liminaria, el vapor subió por volumen a la sed, terminar con toda la permeación, una obra de un gasoducto que conecte todos los parques, avanzó la parte de ciclovías, ciclocarriles, la forestación de toda el área, un proyecto con perspectiva de género que permitió a las cooperativas de recolectores locales incorporarles un vehículo que se le tiró otro para la recolección de todos los residuos, el área inicial, y todo esto trabajando con los dos parques, con el parque inicial, que es un consorcio de administración, y posteriormente, sumando el parque de piedras económicas, que es la diferencia que tiene, que son calles públicas, con lo cual está abierto, dentro del parque también funciona el ITEC, que es un instituto tecnológico de Rafaela, donde es un instituto donde básicamente lo que está buscando es la demanda de mano de obra que tengan las empresas, que está dentro del área comercial, y que está buscando permanentemente esas demandas de nueva mano de obra, de nuevas formaciones, que no se impulsan carreras cortas, y se largan rápidamente al mercado, los jóvenes, la conciencia en el segundo año, los estudiantes están todos tomados por empresas, o sea, con pasantías, o posteriormente como empleados, tenemos la aduana dentro también del área industrial, con una construcción de un depósito fiscal, una playa de transferencia con teleobres, y todo eso también está completo, el parque está completo, los dos, tanto el parque así como el PER. Perfecto, Gustavo, Patricia Malnati quiere hacerte también su consulta. Sí, por supuesto. Gustavo, buenas tardes. Hola, Patricia, ¿cómo te va? No, no sé por qué. Dile. Bueno, conozco el parque de Rafaela, tengo un cliente cauchero así, y la verdad que es un parque maravilloso. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna industria que tenga que ver con la universidad, con que se instalen empresas, que trabajan con la mitigación del cambio climático, el tema de género? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy cortado, Patricia. Y se corta, si querés, lo que podemos hacer es que me pase la pregunta y yo se la hago, y así Gustavo la responde en los minutitos que nos quedan. Bueno, corto. Dale, claro. Mándamela, exactamente, ahora sí ya se la podemos hacer antes del corte. Gustavo, ¿y hoy por qué radicar una empresa? Digamos, ¿están recibiendo empresas que se radican fuera, o sea, que se van a Rafaela, que eligen a Rafaela para mudarse? ¿O son todas relocalizaciones de las mismas industrias que ya están radicadas? Mirá, es muy buena la pregunta, y fue un tema de discusión que hemos tenido en el municipio durante mucho tiempo. Hoy, lamentablemente, como te decía, tenemos el parque industrial, el viejo potencial lleno, el nuevo parque de actividades económicas completo, un nuevo privado, donde ya está completo también, y hoy, con un privado, estamos desarrollando un nuevo modelo, que es generar todas las condiciones para que este privado ponga 22 hectáreas a un nuevo parque. Es decir, que vamos a tener tres parques. Hoy, lamentablemente, tenemos prácticamente que sufrir algunas empresas por falta de espacio se vayan a las localidades vecinas. Por eso es lo que estamos haciendo en estos momentos desde el municipio, es generar un nuevo parque para así, primero, lograr la relocalización de muchas empresas de la ciudad que nos están pidiendo un mayor espacio para poder desarrollarse, como así también poder tener una política de atracción e inversiones. Claro. Es un poco los dos motivos de los parques. El primer desafío es darle la oportunidad a las que están actualmente localizadas. Bien, bien. Bueno, te cuento muy bien, digamos, entonces, esas etapas. Gustavo, acá me, Patricia, me pasó su pregunta que me parece súper valiosa. Un ejemplo, ella quiere saber si tienen algún ejemplo de alguna empresa que ya esté trabajando en lo que es nuevas tecnologías para mitigar el cambio climático, porque hay casos de empresas que ya están haciendo cambios inclusive innovando en su producción. ¿Hay algún caso de eso en los parques de Rafaela? Lo que tenemos básicamente es un trabajo que venimos haciendo con todas las empresas en su conjunto. Si bien tenemos algunas empresas que se están dedicando a lo que serían colectores solares o tenemos empresas que se dedican a la fabricación de luminarias LED, tenemos un proyecto en conjunto para todo el parque, para decir, un parque flotérmico para dotar de energía eléctrica a todo lo que hay a la iluminación pública. Hay otro proyecto también que estamos impulsando para hacer todos los techos de las industrias de poner colectores solares también. Específicamente esas son las que te puedo dar que hoy están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías para mitigar cambio climático, o condiciones ambientales. Bueno, excelente. Hay un montón, un montón. Así que en algún momento vamos a hablar, a nosotros también nos gusta hablar con casos muy emblemáticos, así que estaremos atentos también para que nos cuentes en el futuro. Ya estamos en tiempo, con lo cual lo que te voy a pedir es muy rápidamente por qué Rafaela, por qué radicarse en Rafaela, qué es lo que la diferencia de las otras comunidades a nivel productivo e industrial. Bien. Yo te voy a decir algo que no es una frase mía sino que es de los propios empresarios que dicen que estar en el área industrial hoy de Rafaela o la persona que pueda estar es el mejor lugar para invertir en nuestro país en esos momentos. ¿Por qué? Porque tenés una atmósfera productiva, una atmósfera competitiva, tenés manos de obra especializadas, Rafaela se ha convertido básicamente en la ciudad universitaria en los últimos años con la avenida de la Universidad Nacional de Rafaela desde hace más de 40 años, universidades privadas como UCE, UCE, la Universidad Nacional del Litoral. En este lugar para invertir por así decirlo que es en todo el área industrial tenés como presidente realmente toda una situación muy elevada de servicios, tenés albanas, tenés institutos tecnológicos dentro del mismo área, tenés servicios que hemos trabajado para tener servicios de bomberos, emergencias médicas, tenés vida y vigilancia, tenés un estado local totalmente presente desde siempre donde apuesta fundamentalmente por el apoyo a la producción y el desarrollo de la producción, tenés programas de empleo ya sea de nivel nacional, provincial, municipal que se articulan permanentemente con el sector privado, tenés un estándar de calidad del servicio ya sea al público privado muy elevado donde hace que toda esa fórmula sea una competitiva muy importante y a la vez exista, un diálogo permanentemente entre el sector privado y el sector público para el desarrollo de las políticas. Bueno, excelente, repasamos un poco el secreto de por qué Rafael es Rafaela a través de los parques industriales, así que te agradezco muchísimo Gustavo y por supuesto esperamos toda la información que tiene que ver con estos nuevos desarrollos para poder compartirla acá con nuestra audiencia en el futuro y las empresas también que se van radicando, ya tenemos línea directa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables y estoy a disposición. Era la palabra del licenciado Gustavo Pierón y secretario de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación Competitiva de la Agencia Rafael y coordinador de uno de los parques industriales. Nos vamos al corte y no se vayan porque tenemos mucha información que vamos a tratar de que entre todo en lo que nos queda de programa. Chao. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y devederos Recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques en Facebook Twitter y LinkedIn y sé parte de la comunidad productiva Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Esta es la gran clave para elegir una franquicia y se trata de no pensar en el negocio ni en la rentabilidad sino cerrar los ojos e imaginarte que vas a pasarte 3, 4, 5 años de tu vida liderando ese comercio ese rubro atendiendo ese tipo de cliente si cerrás los ojos y te imaginás y te ves liderando ese negocio luego pensar en la rentabilidad luego pensar en la marca lo que pasa con muchos emprendedores es que se concentran solo en ganar dinero y después cuando están frente a un negocio que no les interesa no les gusta no se imaginan estando ahí y terminan fracasando porque lo más importante no se trata del negocio por supuesto la rentabilidad es importante pero lo más importante es que vos te halles ahí te encuentres ahí porque lo que va a pasar es que va a cambiar tu vida porque convertirse en emprendedor es cambiar la vida para siempre e imaginarse cómo emprender en un negocio particular es central para elegir tu franquicia soy Gonzalo Tánora para Somos Pymes y como siempre en Conexión Parques también tenemos información para emprendedores y pymes así que muchas gracias a Gonzalo Tánora y Somos Pymes por el micro y lo que acabamos de escuchar les cuento que ayer estuve participando de una actividad que se realizó en Moreno que está muy activo en distintas actividades para las pymes y los parques industriales esto fue en el parque industrial Moreno organizado por el municipio y fue la cuarta jornada de una serie de encuentros importantes sobre de información para las pymes y las empresas en este caso ayer lo destacado tiene que ver con el financiamiento a la inversión así que se habló mucho sobre las líneas de financiamiento que existen en el programa que se acaba de lanzar crear inversión pyme súper interesante estuvieron presentes Tomás Canosa subsecretario pyme de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de Nación el licenciado Fernando Peirano presidente de la agencia de investigación y desarrollo acompañados también por sus equipos técnicos y además de la línea de crédito argentino crear que mencionaba también se profundizó sobre instrumentos de fontar muy muy importante la verdad este evento había aproximadamente unos 50 empresarios fueron por supuesto todos recibidos por el coordinador de promoción industria y comercio del INDEL licenciado Federico Fong que ya ha estado en nuestro programa y bueno acá en Conexión Parques tenemos toda la información las vamos a subir en conexión parques punto com punto ar sobre estas líneas que la verdad son súper valiosas por supuesto que la página web del 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 ministerio están mencionadas pero no están con este nivel de detalle que ayer pudimos conocer con lo cual vamos a a compartirlas por supuesto en conexión parques punto com punto ar que por cierto los invito a que se suscriban a el newsletter en conexión parques punto com punto ar pueden suscribirse en el newsletter y ahí van a tener toda la información que tiene que ver con este tema y bueno como prometí ya vamos a a recibir a Roxana Fantín doctora en diálogo interpersonal de la universidad austral que también Roxana que nos conocemos hace muchos años es docente y facilitadora de espacios de experimentación sobre las diferentes actitudes y herramientas que podemos tener en el diálogo con las personas que no logramos comprender y aceptar así que primero le doy la bienvenida a Roxana Fantina conexión parques buenas tardes Lía Guelfi te saluda como estás buenas tardes Lía que alegría que alegría volver a encontrarnos sí sí siempre estamos en el radar y siempre generando vos cosas tan tan interesantes desde lo que ha sido Comunia el desarrollo de la ONG Comunia y ahora en este tema que tiene que ver con el diálogo y que hablando antes de la entrevista lo planteamos de cómo pasar de 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 un diálogo desde la sospecha a la confianza en el diálogo y tan importante hoy en las empresas así que te escucho sí sí vos justamente decías que yo vengo del sector de de las organizaciones sociales y un poco este interés en centrarme más pasar de la comunicación más organizacional al interpersonal tenía que ver con con esas mesas de diálogo que terminan siendo mesas donde la gente expone pero no no se llega a tener la confianza para decir realmente lo que uno está pensando para llegar a construir con el otro entonces hay mucho tiempo dedicado hay mucha yo digo que el diálogo hoy es lo políticamente correcto pero no hay tanto acuerdo en qué significa dialogar porque uno dice bueno hay mesas de diálogo tenemos que dialogar más pero bueno si no nos ponemos un poquitito de acuerdo de qué implica estar en diálogo a veces uno se frustra y dice el diálogo no funciona no funciona porque cada uno va con sus expectativas y a contar lo que uno tiene como que lo tira sobre la mesa y bueno y ya está es como el primer paso de la expresión entonces para mí el tema de la confianza es una de las cosas invisibles del diálogo que más marcan más mueven aguja cómo generar confianza que yo digo que tiene que ver en el diálogo siempre hay como una parte más visible del diálogo que es lo que uno dice cómo lo dice los temas con los que uno está ahí debatiendo y después hay una parte muy invisible que es lo que está dentro nuestro que es lo que estamos pensando nuestras intenciones que uno dice bueno no puedo creer lo que está diciendo esto no es así uno quiere retrucar quizás el espacio de la aceptación una buena noticia para quienes quieran crecer en este camino que es siempre un proceso no es fácil aceptar lo que nos contraría lo que nos saca del camino es que para trabajar en la aceptación hay que hacerlo antes de empezar el diálogo digamos en vivo es muy difícil cambiar actitudes que tenemos muy aprendidas digamos si somos muy impulsivos muy reactivos si somos de interrumpir al otro si somos de enervarnos porque el diálogo es pura emoción entonces a veces lo más importante para cambiar actitudes en el diálogo es trabajarlo antes ajá y cómo se trabaja por ejemplo con esta entrevista que estamos hablando de este tema y que alguien lo escucha y se queda como pensando pero básicamente para entrar en ese lugar invisible que es es lo actitudinal viste muchas veces en las reuniones sindicales se dice no hay voluntad de diálogo no es como típico no hubo voluntad de diálogo eso está apelando algo que no vemos por más que estén diciendo uno dice no hay voluntad de abrirse para mí la aceptación que es lo que genera la confianza en el diálogo se basa en hacerle sentir al otro que tiene derecho a pensar de esa manera por más que no esté de acuerdo es decir uno en un diálogo dice algo es lo que uno dice en el diálogo pero también es el valor que tiene lo que uno está diciendo esa emocionalidad a nosotros muchas veces lo que nos molesta más no son esas palabras que escuchamos sino el peso que tiene la palabra para esa persona el tono con el que lo dice si lo impone si dice esta es la única opción posible entonces parte de la aceptación es dejar un espacio abierto que yo acá me valgo de metáforas porque es muy difícil a veces de visualizarlo pero digo es como si en el diálogo yo siempre digo hay dos dos movimientos como en una danza uno comprende al otro y es como que uno se inclina hacia adelante y pregunta y quiere saber y la aceptación pareciera que es más pasivo pero ahora vamos a ver que no que es como irse para atrás como cuando uno está en el cine y se acomoda y es ese silencio activo yo lo llamo escucha abierta a diferencia de la escucha activa que es la que comprende que la pregunta la repregunta a veces se interrumpe la escucha activa es voy hacia el otro el aceptar es lo recibo en un silencio donde le doy al otro el derecho de pensar que uno dice bueno el derecho ya lo tiene pero yo se lo reconozco y como se lo reconozco con mi tono de voz con mi silencio con mi no escandalizarme por lo que está diciendo digamos me parece una exageración en vez de que esto es una exageración que te llevó a pensar de esa manera como las preguntas que abren como llegaste a esa conclusión en qué sentido lo decís pero más que todo por eso digo que uno lo trabaja es una actitud interior uno se recuesta sobre su silla que está si es que la tiene pero se va para atrás para que el otro como que puede explayarse desde dónde está hablando y que sea recibido en eso como que no sea objetado por eso digo que el aceptar no es estar de acuerdo con lo que dice el otro es estar de acuerdo con el otro digamos uno acepta a la persona no necesariamente a las ideas no las ideas uno las respeta las puede comprender a veces no podemos comprender al otro realmente pero si lo podemos aceptar es decir no llego a comprender pero acepto que él piense como piensa y trato de poder ver su detrás de cámara a ver sus razones cómo argumenta pero ese es un ejercicio donde uno transmite de alguna manera que está habilitando que el otro piense así por más que le parezca yo digo que hay una frase muy muy patente que es rescatar al otro del absurdo por ejemplo porque y claro porque cuando uno rescata al otro del absurdo lo empezamos a pensar en nuestro diálogo interior con es imposible que esto llegue a algún lugar a una negociación feliz no si el otro piensa así estamos en el horno o no esa vocecita que tenemos acá adentro que nos va a dar es la vocecita interior que eso es nuestro trabajo nuestro trabajo y cuando yo digo de sentarnos a recibir al otro a aceptarlo es de alguna manera estar trabajando con nosotros para decir por más que yo no lo entienda por más que yo no comprenda el otro tiene derecho a pensar de esa manera no quiere decir que vamos a llegar a un acuerdo todavía estamos no hablamos del acuerdo todavía no hablamos del acuerdo exacto es una herramienta el diálogo la forma de dialogar como vos estás comentando es una herramienta para llegar a acuerdos para tomar decisiones para hacer un montón de proyectos o sea que es claro y son como las disposiciones básicas para que el otro pueda poner sobre la mesa ya sea una negociación ya sea una no sé estemos en la situación que estemos para que el otro pueda poner en la mesa lo que trae ¿no? que pueda bajar sobre todo cuando son públicos de interés que tienen intereses muy contrapuestos ¿no? que es como muy común el ir a la defensiva ¿no? explicitar intenciones por ahí uno me puede decir bueno pero qué idealista si yo pienso que el otro quiere negociar en contra mía no voy a querer explicitar intenciones ¿no? como que eso todo eso es nuestra es nuestra voz interior los patrones con los que venimos hasta acá los que llegamos hasta acá por ahora exactamente exactamente y por eso digo que hay hay un movimiento que es muy sutil que es muy interior pero que genera que en esos primeros momentos del diálogo los primeros minutos del diálogo son muy determinantes es como cuando uno se pone a bailar con alguien y lo pisa y decís no, este no tiene ritmo y dejo de bailar bueno en el diálogo los primeros diez minutos marcan mucho lo que va a pasar después ajá siempre se puede retomar ¿no? pero entonces esta actitud inicial con la que uno va hacer su primera escucha realmente va generando como condiciones para que salgamos un poquitito de la sospecha de que el otro no me va a decir lo que realmente quiere que pase en este diálogo bueno vamos a ponernos en la silla de un de un empresario empresaria pyme que tiene que efectivamente ir a dialogar sobre un asunto que le interesa mucho que puede ser laboral o puede ser con la comunidad ahora tal vez no le salió el proyecto ¿no? no pudo hacer la inversión que quería no salió adelante el contexto es decir todos además la excusa siempre está fuera ¿cómo pasar ¿cómo pasar a darme cuenta como líder en la silla que me toca en el rol que me toca a darme cuenta qué tengo que mejorar porque primero hay una toma de conciencia y digo bueno ¿cómo hago? no sé le digo a alguien que me mire cuando empiezo la reunión porque el diagnóstico inicial es muy difícil si yo si nadie me ve ¿no? entonces ¿cómo trabajar eso? me doy cuenta que no funcionan los proyectos que no salgo adelante y y ahí tengo un síntoma para que puede tener que ver con cómo dialogo yo cómo me doy cuenta de eso y cómo lo abordo no sé estoy divagando tal vez claro sí sí son varios varios temas ahí los que los que planteaste yo por ahí te tomo una de cómo un líder en una conversación con la comunidad o con sus empleados puede captar si la conversación está yendo a mayores niveles de confianza y seguridad o lo contrario ¿no? como que podemos quedarnos en esa línea cuando uno inicia el diálogo yo digo que está esa mirada atenta de lo que va sucediendo que no tiene mucho que ver a veces uno los que estudian qué cosas aportan a significados en el diálogo llegan a la conclusión de que el 7% de lo que termina generando sentido para los interlocutores son las palabras el 7% el 43% de lo que genera sentido son los tonos de voz todo lo que se llama paralingüístico ¿no? los tonos de voz la frecuencia la velocidad en el habla ¿no? ese es el otro 43% y el otro 50% es el lenguaje no verbal ¿no? todo lo que no decimos pero hacemos con el cuerpo entonces un líder principalmente tiene que estar como entrenado no solamente en lo que se está diciendo en la palabra ¿no? la palabra es la puntita del iceberg ¿no? sino en esa carga más emocional de lo que está sucediendo si las personas están abiertas si no están abiertas si se está hablando con franqueza o no y eso se ve en actitudes corporales en el tono hay dos dos actitudes muy concretas cuando no hay confianza uno es el silencio ausente ¿no? que uno dice hay absolutamente silencio nadie dice nada que se cortó así algo se cortó y no sabes que se cortó claro entonces o hay un silencio que por ahí un líder puede decir ay pero esta es una buena señal y no tanto ¿no? porque el silencio en una negociación estamos hablando de ámbitos de negociaciones empresarias es que no me estoy alguien no se está animando a hablar el silencio prolongado que no hay preguntas eso es como una pauta donde el líder tiene que decir bueno esto lo tengo que abrir de alguna manera ahora vamos a tirar algunas herramientas ahí y otro es la agresión ¿no? es como ante la amenaza uno huye huye literalmente se puede ir ¿no? huye se va ¿no? o se va o se retira espiritualmente de la reunión ¿no? es como que uno huye hacia su interior y o deja de escuchar o deja de participar pero es una huida de la escena o agredo ¿no? que uno empieza uno siente la resistencia del otro lado claro entonces cuando esto está sucediendo digo hay que salir del nivel del contenido y pasar al nivel de la relación esto es parte de lo que sucede en el diálogo entonces hay alguien que quisiera agregar algo a este tema lo que estoy diciendo que percibo que genera determinada reacción ¿no? como el poder hablar de lo que está sucediendo que es exponer y es abrir y generar exposición por eso esto tiene que ver también con la comunicación asertiva ¿no? estar conscientes de lo que está sucediendo y poder expresarlo claramente esto apilita un poco a corrernos de lo que de lo que era el tema del cual se está hablando y pasar yo digo al nivel más del vínculo de la relación que siempre en todo diálogo están los dos niveles ¿no? de lo que estamos diciendo y de cómo nos estamos vinculando sobre esto que estamos diciendo entonces la posibilidad de retomar el vínculo para ver por ejemplo explicitar intenciones si uno percibe que quizás algo yo quisiera explicitar que estoy diciendo esto con esta intención me gustaría conocer qué están pensando esto es lo que me llevó a mí a pensar esto hay otras formas más de ver esto que estoy diciendo ¿no? como abrir otras perspectivas pero salir de el silencio y del monólogo claro claro que puede ser tentador y cómodo sí, sí, sí pero hay silencios tal cual muy muy que el silencio también comunica y depende qué silencio como vos bien lo decís y me imagino que también en las empresas dentro de las empresas todo lo que es capacitación a mandos medios y a toda la organización es decir la responsabilidad de un líder es también capacitar a toda su gente en mantener en aprender a dialogar a vincularse sanamente productivamente y bueno justo hablábamos en este programa al principio sobre que mañana se hace digamos se recuerda lo que es violencia contra las mujeres y además está toda la cuestión de la de la violencia y la igualdad de género etcétera dentro de las empresas pero hay cuestiones que son muy sutiles y que tal vez tienen que ver con esos diálogos también interpersonales entre los trabajadores ¿no? ahí también hay para hacer Roxana cosas se están haciendo ¿cómo qué recomendación nos podrías dar a la audiencia? Sí yo creo que los mandos medios son son mandos que por supuesto que necesitan mucho entrenamiento en diálogo porque ellos construyen todo el tiempo la confianza necesaria para trabajar con el equipo de trabajo ¿no? entonces volvemos al tema de la confianza en una empresa en un área siempre va a haber conflictos yo siempre digo el conflicto es parte del diálogo no es que cuando hay conflicto eso no es diálogo el diálogo es más grande todavía e incluye el conflicto pero si el mando medio tiene esta capacidad o este ejercicio de poder reconocer o de generar ámbitos donde las personas puedan expresar aquello que está funcionando no está funcionando cómo se sienten que pueden ser de distinta índole vos dijiste temas de género pueden ser temas gremiales pueden ser temas personales entonces el generar esta confianza ya sitúa el clima laboral de otra manera ¿no? por eso me parece que hay como un ejercicio que es un ejercicio de mucha curiosidad ¿no? es como si uno sobre la base de lo que escucha siempre estuviera abierto a decir bueno ¿cómo llegó esa conclusión a esta persona? siempre salir de la puntita del iceberg porque tenemos conversaciones muy reactivas esto creo que también está un poco alimentado por las redes ¿no? es como que uno estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿en qué no estás de acuerdo? ¿no? ¿en qué parte estás de acuerdo y en qué parte estás en desacuerdo? como si tuviéramos que darle más espacio al diálogo primero para profundizar por eso ahí es la responsabilidad me parece del directivo del mando medio de llegar de salir de esa reactividad de no esto no está funcionando ¿por qué? ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿qué te llevó a pensar de esa manera? ¿desde cuándo? ¿no? la verdad que me encantó o sea ya aquí me encantó tenemos ya 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 tenemos muchas cosas que que aprender que compartir y bueno y esto tenemos que seguirlo a este diálogo para poder expandirlo visibilizar y que realmente se puedan capacitar muchas de las empresas y los parques en todo lo que tienen que construir que es sumamente importante porque tiene que ver con el futuro del trabajo y de la producción y de la Argentina así que muchísimas gracias y bueno vamos a seguir hablando vamos a ver cómo podemos hacer llegar más esta información y todo lo que vos sabés a la comunidad de Conexión Parques bueno muchas gracias Lía y bueno y estamos en contacto para cualquier información más sobre sobre estos temas me gustaría dejar el Instagram sí por supuesto arroba arroba diálogo diálogo nuclear ahí hay capacitaciones herramientas sobre todo para poder trabajar no solamente desde lo racional esto del diálogo que nos nos sale desde el inconsciente sino también ahí trabajamos con diferentes metodologías excelente ya está ya estamos conectados así que Conexión Parques cualquier cosa si alguno no lo notó me comunican me contactan y yo les paso todo el contacto de Roxana Fantin muchísimas gracias bueno muchas gracias Lía un abrazo grande otro para vos será la doctora Roxana Fantin doctora en diálogo interpersonal de la Universidad Austral me encantó y así nos despedimos en Conexión Parques hasta el próximo jueves acá por Ecomedios AM1220 de 18 a 19 horas con toda la información necesaria para los parques industriales las pymes y toda su comunidad muchas gracias por acompañarme una vez más hasta la próxima semana presentaron Conexión Parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial el lugar ideal para instalar tu empresa Plaza Industrial Plaza Industrial